Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y ya varios de ustedes me han estado preguntando Oye, ¿Cómo es que haces para tener tantas gemas? ¿Qué hack estás usando? Y bueno, lo primero que les tengo que decir es que no existe ningún hack O por lo menos no un hack que no te baneen a las pocas horas Así que, lo único que les puedo decir es que yo estoy siempre ahorrando Y bueno, eso lo pueden ver porque incluso estoy en fase 42 Incluso quiero ahorrar esas gemas Así que sí, en este video lo que voy a hacer es decirles de dónde sacar tantas gemas Ya que como saben, yo uso alrededor de 1500-2000 gemas a la semana Y bueno, así siempre sigo teniendo las 9999 gemas Entonces, lo primero son las cosas que ya la mayoría sabe Y que la mayoría se ha estado gastando Que son subir de misiones, por supuesto Eso te da muchas gemas Cada vez que subes una fase te dan 50 gemas Aparte de las que te dan por hacer las misiones Y bueno, no nada más eso, sino que también tenemos misiones semanales Creo que cada semana te dan alrededor de 20 gemas, más o menos Y estarán en la sección de especiales Eso es cada domingo Así que cada domingo revisen las misiones semanales Para completarlas Y lo siguiente que casi todo el mundo se gasta siempre Son el subir de nivel a los duelistas Bueno, eso sí se lo pueden gastar Ya que también te dan cartas Que es muy importante Entonces sí, en estos momentos Sin contar los duelistas de eventos Tenemos 13 duelistas de eventos Muy pronto Digo, 13 duelistas normales Del mundo normal Muy pronto 14 con Yamibakura Sin necesidad de eventos Y también tenemos 5 duelistas de GX Y cada uno de estos duelistas te da 2290 gemas Así que son muchísimas gemas por cada duelista Como dije, son alrededor de... Ahorita 18 En muy poco tiempo serán 19 Así que si te pones a subir medio duelista Bueno, si agarras la mitad de sus gemas Por semana Así tendrás 1145 gemas por semana Nada más por subir un duelista a la mitad Así que sí, eso es muy bueno Y bueno Los siguientes ya son Las cosas que puedes hacer diario Lo primero son Los decks prestados Eso es algo que a muchos se nos olvida Los decks prestados Están en la escuela de duelos Decks prestados Aquí Puede ser que te den Llaves Puede ser que te den oro O puede ser que te den 3 gemas Así que es muy importante Siempre estarlo checando Y de todas maneras Aunque te den llaves También es bueno Así que siempre hay que estarlo haciendo Y recuerden que estos decks prestados A veces nos dan decks muy malos A veces nos dan decks muy buenos Pero no te preocupes Cada 2 horas Cambian estos decks prestados Así que si te toca un deck muy malo No te preocupes Espérate 2 horas Y tendrás otro deck Así que siempre estarlo checando Lo siguiente Es el login diario Nada más por meterte cada día Después de 5 días Creo que los primeros 3 días son oro Luego te dan orbes Y por último te dan 30 gemas Así que cada 5 días Te van a dar 30 gemas Entonces es muy importante Estar loggeándose todos los días Lo siguiente que también es diario Son las repeticiones de duelo Está en esta pantallita Simplemente tocas esta pantallita Y te va a decir De que si quieres ver un video Le pones aceptar Y listo Al terminar te van a dar 5 gemas Tal como dice aquí 5 gemas Así que son 5 gemas por día Entonces a la semana Serían 5 por 7 De 35 Muy buenas Luego los siguientes Son los objetos interactivos Estos objetos Hay uno por cada pantalla Esto quiere decir Que tenemos 4 pantallas Serían 4 objetos interactivos Esto no importa Que estés en el mundo de GX O en el mundo normal Es lo mismo Así que el primer objeto interactivo De la primera pantalla Es la fuente Simplemente la tocas Y puede que salga un arcoiris Y te de gemas La segunda pantalla Es las lámparas Si las tocas Y salgan luces arcoiris También te dan gemas Luego también tenemos El domo Que está en la tienda Simplemente si le tocas A la cartita que está ahí Salen globos Y cuando te dan gemas Sale un globo de Kaivacorp Y por último En la última pantalla Es la basura Cuando lo tocas Te puede salir A dejar la codicia Y ahí te pueden darte gemas Estas gemas varían De 1, 3 o 5 gemas Ahorita ya tiene más probabilidades De que te toque de una gema Pero no importa Siempre es muy bueno De hecho cada día Agarras alrededor de 5 gemas Entonces Está muy bien Luego lo siguiente Son los duelos igualados Por supuesto En ellos Pues bueno Lo primero que tengo que decir Es que cada mes Se resetean los duelos igualados Y que cada vez que se resetean La primera semana Nos van a dar Unos sellos Los cuales nos darán Algunas cuantas gemas Aquí están Sellos de duelos De desafíos igualados Y como dije Nada más duran una semana Así que siempre que se reseteen Al final de cada mes Se resetean Siempre juegan Nada más 7 si quieres Si te quieres esperar Para que luego Puedas subir Siempre nada más Juegan 7 duelos En la primera semana Y listo Obtendrás 90 gemas Nada más Por jugar Esos 7 duelos No importa si ganas O perdes Así que Es muy bueno Siempre estar jugando Esos 7 duelos Y también aparte Como sabes Estar subiendo de rangos Te da también Ups Me quedé en una sala Perdón Como sabes Estar subiendo de rangos Te da también Varias gemas Nada más Te das a recompensa Por jugar Simplemente Te dan 300 gemas Nada más Por tener 80 victorias Te dan 300 gemas Y no tienen que ser Victorias seguidas Puedes tener Victoria, derrota Victoria, derrota Nada más Con que tengas 80 victorias acumulativas Ya tienes 300 gemas Y aparte Por estar subiendo de rangos Te van a ir dando También Unas cuantas gemas Ahí ya dependerá De tu rango Lo que te den Pero recuerda que Para rey de los duelos También te dan 200 gemas Así que también es muy bueno Subir hasta rey de los duelos Si es posible para ti Si no No te preocupes De tal manera Subir lo más posible Te da gemas Lo siguiente Son los duelistas legendarios Por supuesto Siempre puedes estar peleando Contra duelistas legendarios En el portal Contra cualquier duelista legendario Siempre te va a dar recompensas Pueden ser cartas Pueden ser oro O también puede ser gemas Y conforme vayas farmeando Más y más Te van a ir dando habilidades Y conforme vas sacando Más habilidades Te vas a llenar de habilidades Y esas habilidades Se van a ir repitiendo Las habilidades repetidas Te la cambian Por más gemas todavía Así que Es muy bueno Y bueno Después de eso Son los eventos Que por supuesto Aquí tenemos uno Que es el de Yami Marik Entonces estos eventos También el mismo duelista Farmearlo Te va a dar Gemas también Y es muy bueno Ya que no necesitas llaves Si no requieres Los ítems Que te dan Del mismo evento Así que es muy bueno También Y no nada más eso Sino que también Algunos traen Cosas especiales Que te dan Y por ejemplo En este evento De Yami Marik Te dan 640 gemas Lo cual es muy importante Entonces En conclusión Simplemente Estar jugando Te va a dar Muchísimas gemas Simplemente Invertirle un poco De tiempo al juego Te va a dar Alrededor de 1500 2000 gemas A la semana Entonces si Eso sería todo Por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal También comparte este video Si crees que le puede servir A alguien Nos vemos En la próxima Bye